Hola mi gente bonita, bienvenidos a Lourdes López Pasteles y Más. Mi nombre es Malú. Les invito a que me acompañen a ver este video porque en esta ocasión vamos a hacer un pastel en sartén y sobre la estufa. No vamos a usar el horno. Muchas personas me dicen, ah yo quisiera hacer un pastel pero el horno de la estufa no sirve. Bueno pues aquí les traigo esta idea para que vean que si pueden hacer sus pasteles para sus celebraciones y en la estufa sin el horno. Y bueno ahora si vamos a pasar a la receta. Vamos a empezar con 5 huevos a temperatura ambiente. Vamos a ponerlos en un bowl o en un recipiente y vamos a empezar a batir. Puedes hacerlo con un globo de mano pero a mi se me hace más fácil y práctico con la batidora eléctrica. Vamos a batir a velocidad baja. Yo voy a empezar poniéndole en el número 2. Vamos a seguir batiendo hasta que la consistencia del huevo cambie de color y doble su tamaño. Y entonces vamos a empezar a agregar los demás ingredientes. Ahora si le vamos a agregar una taza de azúcar. La vamos a ir agregando poco a poco. La verdad que si les recomiendo este pastel. Queda súper suave, queda esponjoso y queda riquísimo. Y ya que terminamos de agregar el azúcar vamos a seguir batiendo. Cuéntenme ustedes cómo hacen sus pasteles, qué sabor les gusta, qué decoración les gusta. También me gustaría saber de dónde me ven para empezar a mandarles saludos en los próximos videos. Y ya que tenemos la consistencia que queremos, le vamos a agregar la cucharada de esencia de vainilla. La vamos a agregar poco a poco sin dejar de batir. Le vamos a agregar media taza de aceite. Yo usé aceite vegetal, pero ustedes pueden usar el aceite de su preferencia. Lo vamos a ir agregando poco a poco sin dejar de batir. Lo vamos a agregar en forma de hilo. Vamos a reservar para empezar a preparar los ingredientes secos. En un bol aparte vamos a poner dos tazas de harina. Las vamos a cernir para prevenir que nuestra mezcla tenga grumitos de harina. Ahí mismo le vamos a agregar una cucharada cafetera de polvo para hornear. Le vamos a agregar también media cucharadita de sal o una pizca de sal. Vamos a cernir con el resto de la harina. Vamos a asegurarnos de deshacer todas las bolitas que quedan en el colador. Y ya que tenemos todo bien cernido, ahora sí los vamos a juntar con la mezcla del huevo y el azúcar. Vamos a ir agregando la harina poco a poco. Al mismo tiempo vamos a ir batiendo con la batidora apagada. Esto es para evitar que la harina salga volando y nos quedemos cortos en la receta. Le vamos a agregar una taza de leche. La vamos a ir agregando poco a poco. Como les había dicho, esta es una receta súper fácil y rápida de hacer. Así es que no hay pretexto de que no van a celebrar el cumpleaños del hijo, de la hija, del esposo, de la esposa. Porque no sirve el horno de su estufa. Bueno, pues esta es una perfecta manera de hacer un pastel y les va a quedar delicioso. Este pastel yo lo usé para hacer cake pops o paletitas de pastel. Para un gender reveal o revelación de sexo y las paletitas me quedaron hermosísimas. Vamos a limpiar bien las paredes del refractario. Vamos a limpiar con la espátula hasta que veamos que ya no hay harina pegada en las paredes del bol. Si vemos que van quedando grumitos de harina en la mezcla, le podemos dar una pasadita más con la batidora o con la misma espátula. Y ya que la mezcla tiene la consistencia que queremos, la vamos a reservar para seguir con nuestro siguiente paso. Y como les había dicho al principio de este video, este pastel lo vamos a hacer sobre la estufa, en la lumbre. No lo vamos a hacer en el horno. Y como lo vamos a hacer en la estufa, vamos a ocupar un sartén. Le vamos a poner aceite, el aceite suficiente para que cubra el fondo y las paredes del sartén. Con la ayuda de una servilleta vamos a esparcir o a untar muy bien el aceite. Ya que tenemos nuestro sartén listo, le vamos a poner la mezcla. Con la ayuda de una espátula vamos a limpiar muy bien las paredes del refractario. Ya casi terminamos esta receta. Vamos a necesitar otro sartén. Es un sartén que vamos a poner sobre la lumbre y encima de ese sartén vamos a poner este sartén con la mezcla del pastel. Lo vamos a precalentar por un minuto a temperatura baja. Lo vamos a poner sobre el sartén para que el pastel se cosa bien tanto por dentro como por fuera. Y ya que está precalentado el sartén, ahora sí le vamos a poner el sartén con la mezcla. Lo tapamos con su tapadera o con un papel aluminio. Estuvo en la lumbre por 62 minutos. Le hice la prueba del tenedor y salió limpio. Eso quiere decir que ya está listo el pastel. Lo vamos a dejar enfriar así como está. No lo vamos a mover. Lo dejé enfriar por una hora. Con una espátula de aluminio me ayudé para despegar el pastel del sartén. Ahora sí lo vamos a pasar al plato. Le voy a poner el plato encima del sartén. Le voy a dar la vuelta y vamos a ver qué bonito quedó este pastel hecho en la lumbre sobre la estufa. La verdad es que yo estoy encantada con esta idea de hacer el pastel sobre la estufa. El pastel me quedó un poquito delgado porque yo lo hice en un sartén extendido. Como les había dicho antes, este pastel lo voy a usar para hacer paletas de pastel o cake pops. Y la verdad que me salieron riquísimas. Aquí les voy a enseñar un poquito el proceso. Y como eran paletas de pastel, empecé deshaciendo el pastel. Aquí podemos ver la consistencia del pastel. Está firme, suave y esponjosa. Y ya que terminé de deshacer el pastel y tenía las boronas, entonces le agregué un poquito de crema de mantequilla. Mezclé la crema de mantequilla con la harina de pastel hasta que tuviera una consistencia suave. La mezcla me quedó perfecta y miren el resultado de mis paletas de pastel. Para el tamaño de las paletas, yo escogí una cuchara cafetera. Y lo que alcanzaba a agarrar con esa cuchara cafetera, ese fue el tamaño uniforme de las bolitas. Y bueno, pues como dice el dicho, colorín colorado, este cuento de pastel se ha terminado. Ojalá les haya gustado esta receta. Nuevamente mi nombre es Malú. Muchísimas gracias por haberme acompañado hasta el final de este video. Los invito a que me regalen un comentario, un me gusta y también los invito a suscribirse a mi canal. Denle un clic a la campanita de las notificaciones para que les llegue el aviso de mis nuevos videos. Chao.